¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, Chef! ¡Alegra de tenerlo! La sal y la pimienta de la vida. Tienen que buscarse personas que sean como la sal y la pimienta. Gracias por el té. A la hora, ¿no? Que su vida no sea aburdida, que su vida no sea aburdida. Búsquense a alguien que le... Que te dé. Que te dé esa pizca que se necesita de sabor a la vida. Vamos a hacer unas papas deliciosas. Díganos. Que les vamos a poner un topping de jamón ahumado, caniza. ¡Qué riquísimo, riquísimo! Son unas papas muy sencillas de hacer, no las hemos bautizado todavía. Porque vamos a hacer una papa común y corriente con todo y cáscara. Ok, pero esta ya está previamente... ¿Está cruda? No. ¿Está cruda? 100% cruda. Ah, yo pensé que estaba medio cortinita. Le vamos a pasar un palito por el... Un palito de los de brocheta, de pincho, por el centro. Y vamos a empezar a hacer unos cortes. A ver si me apoya ahí el cámara para que se vea cómo es el corte. Sencillísimo, Chef. Sencillísimo. Es sencillo. ¿Qué? Ahora, ¿eso no se puede...? ¿Ese corte...? Estamos cortando hasta llegar con el palito. Es lo que nos evita que el corte sea completo. Ya. O sea, no la estoy cortando... Ay, a la mitad. Cuidado, ¿qué? Hay que ir a procurar no cortarse un dedo. ¿Hasta llegar al palito? Hasta llegar al palito, no al dedo. Y vamos a empezar a hacer... Está dándole vuelta. Ajá, poco a poco. Oye, ¿me qué complicado que se ve eso? La realidad es que es un poquito complicado, sí. ¿Verdad? Pero con cuidadito hacerlo entonces. Yo pensé que estaba medio cocida, porque así yo creo que sería mucho más fácil. No, la idea es que vaya cruda para que esté en el horno y se cocine completamente. Y aquí lo tenemos. Oye, chef, vamos a practicar entonces. Ya vamos a practicar. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a extenderla sin romperla. Oh, más difícil todavía. Como un acordeón. Entonces, por eso es que está cruda y esto nos va a permitir que se cocine mejor en el horno. Porque el calor va a penetrar por todos lados. Ay, qué bonito. Yo estaba avanzando. No quería hacer el show en televisión. Hombre prevenido, hombre prevenido. Vale por dos. No voy a hacer. Vale por dos. No quiere hacer el show en televisión, entonces esto va para acá. ¿Quién más vamos a necesitar, chef, para realizar este plato que se ve muy sabroso? Está bladito por acá. Entonces, vamos a hacerle una cobertura a estas papas, ¿verdad? Entonces, ¿qué lleva la cobertura? Lleva queso. ¿Queso? Este, queso parmesano. Puedes utilizar queso seco. Le gusta ponerle bordomero. Perfecto. Aquí el olor increíble. Pimienta. Que no puede faltar. Jamás y nunca. Sal no le voy a poner porque el queso está gustando salado, pero sí ajo es mejor, es suficiente. Es suziche. Paprika. Paprika para darle colorcito y el saborcito también. Y aquí tenemos una mezcla de orégano y perejil seco. Rico huele. Qué espectacular cómo huele. Entonces, damos un poquito por acá. Y lo tenemos acá. Y mezclamos todo. Muy bien. Entonces, esta va a ser la cobertura de nuestras papas. Yo ya tengo el horno calentándose. ¿Y el jamoncito, Chus? El jamoncito va en otra placa. Ajá. Entonces, aquí tenemos queso, una mezcla de especias, de ajo, paprika, un sabor riquísimo. No le puse sal, ustedes le pueden poner sal si gustan. Pero ya el queso parmesano, como vos lo decías, ya le da ese saborcito, entonces. Mantequilla derretida. Santo poder de Cristo. Más o menos, ¿cuánta mantequilla es? Aquí estoy usando media barba de mantequilla. Y va de acuerdo a la cantidad de las papas. Exactamente, tres papas grandes. Cuando hay mantequilla, es que la cosa está buena, Chus. Exacto. Nunca es demasiada mantequilla. Por acá vamos. Ah, qué cosa más rica, Chus. Lígord, 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 lígord. Lígord, lígord. Es fácil, facilita, facilita. Es diferente. Como que me estoy recuperando. Sí. Como que me estoy recuperando. Me está poniendo el apetito. Exacto. Dice mi mamá que enfermo que come no se muere. Así que hay que comer. Oíme, yo el fin de semana, algo súper raro, es que pasé con muy poco apetito. De hecho, comí muy poco. Sí. Entonces, es como que sí me dijeron, apetita de enferma, de verdad. ¿Qué me vas a decir? Cuidadito. No se nota la falta de apetito. Pues, la verdad que sí. Se me están cayendo los cachetes. A ver, quiero ir probando. Estoy preocupada. Vamos a probar. Ahora. Esto está genial, Chus. Sencillo y está aportando muchísimo sabor. Y queda muy lindo en el acompañamiento de un plato, Chus. Y una vez que esté cocinado, tiene unos colores espectaculares. Verdad. Y lo más importante es que sabe muy bien. Chus, ¿y después qué vamos a hacer con todo eso? Con esto, terminamos de colocar el toque. Ah, ok. Ahora, le damos ahí. No, creo que no la tenía que haber sacudido, ¿verdad? Creo que la cerraste un poquito. Sí, no, no se sacude. No se sacude, ok. Es correcto. Es espectacular. Un poquito al horno. ¿Cuánto tiempo en el horno? Aproximadamente de 10 a 15 minutos. Es rápido. Y la siguiente parte es el jamoncito. Que era lo que yo te preguntaba, ¿dónde va? Exactamente. ¿Dónde va el jamoncito, me decía? Entonces, lo vamos a cortar en trocitos muy, muy, muy pequeños, porque se lo vamos a colocar como una especie de cobertura una vez que tenéis. ¿Hay cuántas rodajitas? ¿Tres rodajas? Aquí tengo tres o cuatro rodajitas de jamón. Un trocito muy, muy chiquito. Pero yo quiero que queden bien crujientitos. No lo quise hacer con bacon, porque tiene bastante grasa. Quise utilizar jamón ahumado. Y el que desee, ¿puedes ponerle su bacon? También. Bienvenido sea. Entonces aquí tenemos un poquito de mantequilla. Y tenemos la jamón haciendo por distribuido. ¿Va al horno también eso? También al horno, para que queden los clientitos que tienen. Sí, entonces un poquito nada más de jamón, que también viene al horno. Y ahí podrías hacerle una combinación también de si quieres ponerle peperoni o salami. Cualquier embutido que querrás. La idea es que aportes sabor, que tenga un contraste de sabor. Entonces una receta bien sencilla, unos acordeoncitos de papa, ya lo que se llaman acordeones de papa. Un acordeones de papa. Que tienen una cobertura de queso parmesano, orégano, perejil, romero. Qué rico. ¿Qué más le puse? Pimienta, ajo en polvo, paprika. Mienta, polvo. Siempre se me olvida. Deliciosas las papas. Estaba analizando la papa y realmente parece que sí está buena. Parece. Tu análisis técnico. Es que hay que probar todavía. Así a simple vista se mira bien. Es que hay que probar todavía. Poner las papitas. Retirás el pincho. Un poquito de formita ahí. Un acordeón. Un acordeón bonito sin romperlo. Creo que no vamos a poner esta otra. Un poquito de perejil picado. Perfecto. Sopa de caraconche. Epa. Y yo miro algo más por allá. Yo miro algo más por allá. El jamón ahumado. Un poquito más de queso. Qué rico. Y el jamón. Mira qué bonito. Lo pusimos directamente al horno en una plancha. Tuvimos esta textura crujiente que estamos buscando. Que cuesta un poquito hacerlo en paila con el jamón. Entonces no utilizamos bacon. Utilizamos jamón ahumado. Y aquí lo tenemos. Solo puse un poquito de mantequilla igual. Un poquitito de mantequilla. Simplemente para que no se pegara. Mira delicioso. Chef, yo te voy a ser sincero. Nunca he probado algo así. Nunca he probado algo así. Ay, no, no, no. Es mentira. Y hoy no será el día. Y hoy tampoco va a ser tu día. Hoy tampoco va a ser el día para mí. Nunca he probado algo así. Me has hecho un poco bullying. No, no, Chef. Sinceramente. No, sinceramente, Chef. Estoy sorprendido con estas recetas. Mira. El que come yogur no comía papas. Y el único que puede comer de todo es el Chef. ¿Por qué? Porque sí, porque sí. Recapitulamos la receta. Recapitulamos la receta rápida, rápida. Agarramos la papa. Le atravesamos con un pincho. Le hicimos un corte en espiral para que queden como acordeón. Le pusimos mantequilla. Le pusimos mantequilla. Es que el bullying que me hace el productor es increíble. Le pusimos mantequilla. Le hicimos una cobertura de queso parmesano, ajo en polvo, perejil, paprika, pimienta y nada más. ¡Perfecto! Todo esto se lo colocamos, la llevamos al horno y este es el resultado final. Ocupamos un topping de jamoncito hecho a la plancha, jamoncito caínza a la plancha. ¡Ché! ¡Qué sencillo! Si ustedes quieren saber dónde encontrar esta receta, denle like a mi página en Facebook como El Comenzal Urbano y ahí las encuentran esta y todas las recetas. Bueno, y ya que el chef bebió yogur, está enérdico, ahora lo tiene que quemar. ¿Quemar la caloría? No, por favor, pero póngame otra cosa. ¡Póngame otra cosa! ¡Póngame otra cosa! ¡Póngame otra cosa! ¡Póngame otra cosa! No, así no puedo yo. ¿Cómo es? No, pero voy a venir aquí. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué es eso! Eso se vea así, lo que era. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¡Parece! ¡Nos vamos a una pausa! ¡Parece Kung Fu Panda! ¡Kunk Fu Panda!